En tus calles tan oscuras, en mi fiebre adolescente Compartimos nuestras vidas libremente Me cortó la policía que buscaba antecedentes Siempre fuimos sospechosos de mis fuertes Y taxiveras que te pedirán que te bajes antes Nadie quiera ir a un lugar tan escalofriante Como oculto el cemeterio te podrá dejar muy cerca De los bloques que con toda una leyenda En tus calles como flores volvo a hablar a mucha gente Pues la magia de tus plumas los conmueve Y podrás lanzar en algún lugar muy nerviosamente La oscuridad te cuidará llenosamente Y sin tu animal que te avisará como de repente Que la ayuda está a punto de entrar por algún reviente ¡Floras! 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 ¡Suscríbete al canal! Siempre está por tus esquinas, como siempre, como antes Las historias de tremendos personajes Te agradezco que no cambies, te mantienes en el tiempo Son tus calles, un profundo sentimiento Y el taxi verá, que te pedirá, que te bajes antes Nadie querrá ir a un lugar tan escalofriante Y podrás lanzar en algún lugar muy nerviosamente La oscuridad descuidará celosamente En el bajo flores En el bajo flores En flores, en flores, en flores En el bajo flores En el bajo flores, en flores, en flores En el bajo flores, en flores, en flores, en flores En el bajo flores, en flores, en flores, en flores, en flores En flores, 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 en flores ¡Gracias!